No más tormentos, no más rebeldía, no más ira, no más sufriendo nada. No es el número de explicar libre y sana. No sé qué es el número escondido ni de engaño. No es el número de mentir, no sé qué es el número de nada. En su cabeza, no es el número de Jesús. No es el número de tatuajes, nada. No es el número de nada. Nada, nada se le ha escondido, nada. Todos son arrancados de ahí en el nombre de Jesús. Me vio para adentro de ahí, todos son arrancados, subiéndoles todos. Desarraigados, me vio para adentro de ahí en el nombre de Jesús. Todos, incluidos pactos. Todos los pactos, como hicieron, hicieron todos los pactos. Quedan también anulados por el pacto de sangre de Jesús. En la juventud del barrio, que era el único pacto que valió entre hija de Dios. El pacto de Jesús. Algo de esos pactos, como hicieron, satanía, lo que hicieron, como hicieron, todos. Todos, durante el pasado, hicieron pactos ahí, fruto de la negación. Y esos pactos que van tan anulados. De tomar dispusión a dar a Jesucristo ahora. Así que todo el puto en un rato. Se tendría apareciendo el nombre de Jesús. Todo fuera de él. Rebe el día. Es que sabe él. Todo. De ahí el nombre de Jesús. Arrogancia. Todo hay sufrimiento. Todo. Todo dolor. Droga, adicción. Homografía. Todo lo que va a ser sexual. Todo. Sufrimiento. Tristeza. Todo esto es el nombre de Jesús. Todo. Todo lo que va a ser limpio ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que va a ser limpio ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que va a ser limpio en el gozo del Señor Jesucristo. De sus piernas, de sus brazos. El nombre de Jesucristo. Todo lo que va a ser con las cadenas. La con la leche. El nombre de Jesús. La espada. Todas las cadenas son destruidas en el nombre de Jesucristo. Todo lo que va a ser suelto a su cabeza. Sus pensamientos, sus brazos, sus manos, sus piernas, su pecho. De todas sus partes. Y el nombre de Jesús. Suelto a ser el nombre de Jesús. Colo to las cadenas de los varones. Toma una brasa, una pierna, que no va a ser más. Todas las cadenas. No queda limpio. Suelto a las cadenas. El nombre de Jesús. Todo también queda limpio. Nosotros somos palabras profundos. Jesús de su alma. Su pensamiento está corto. Un número de Jesús. Todo. 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 se desastra saca en el nombre de Jesús, de su espada, de su espada, de su pesada, de su muerte, para siempre, suicidio, salen durante el día, todo, todo. Tu nombre Jesús, me estás libre, hablo en tu nombre Jesús, Cristo Santo de Dios, llena esta mujer, Señor. Recibe la llenada de Cristo Santo de Dios, recibe la llenada de Cristo Santo de Dios, llena esta mujer, con don. Con don de她 Dios, gloria para tu, gloria de tu reino, Señor, bendigo en tu nombre Jesús. Que te toque, te toque, te toque, te toque, te toque, te toque prosperado, Señor. Te toque prosperada para tu gloria de tu reino, Señor, que te toque prosperado en tu nombre, Señor. ¡Me la bendigo en tu nombre, Señor! La blaca flaca pasada, ahora el vaca gorda, Señor. ¡Con abundancia en la vida, estamos hermosa, Señor! Para tu reino y gloria de Jesús, gracias a Jesús, le da la commendación de Dios y de su hermana. Gracias, Jesucristo. Uy, sentía un peso cuando entré aquí. Estaba arrojada. Yo lo vi cuando se fueron. ¡Muy bien! Buenas, señor. Te voy a ganar. Te voy a ganar. Te voy a ganar de este. Señor. ¿Qué? Yo estoy acá porque tengo un hermano grande ahí. ¿Lo casas? Díganme. Díganme a la gente, hermano. Son penes, hermano. ¿Es penes? Sí, todo el mundo. ¿Qué? Ay, Dios. La hermana ayer... Bueno, estamos en campaña aquí en Georgia, Atlanta. La hermana ayer hicimos liberación, pero ahí se detectó a través del Señor de que hay unas cosas que tenemos que arreglar, ya. Muchas cosas arreglar. Entonces, se le dijo ayer que mejor, pues, que arreglar cosas con el Señor regresará hoy. Y, de hecho, hoy vino porque este es un demonio muy alto, un demonio que estaba bien fuerte ahí. Demonio arrogante. Incluso, si yo lo toco abajo, voy a colocarlo. Un demonio bien arrogante. Tremendo ese demonio que se llama el que no se iba. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, hermano? Es tremendo esa esa liberación. Entonces, se dimos cuenta que está derecho legal del demonio. Y, para los que saben de liberación, aprenden de liberación, esto es derecho legal, eso es un cuento. Entonces, la hermana le dijo que viniera hoy, aunque este casi no vino, casi no vino este, nada. Casi no vino, nada así. No iba. Sí, la hermana, como le dije a la hermana, que es raro, entonces la hermana cuando no le gustó un poquito ahí, se me sentí un poco desanimado, quedase libre. Pero él se me puso que hay que llamarla hoy, pues hoy vino, a la que me dice vino, porque creo que no quería venir. Entonces vino, bueno, leció y fue al cuarto, sobre una, alguna hora, ¿no? Media hora. Media hora. Media hora. Ahora fue así, cuéntelo a la gente que hizo usted. ¿Renunció a todo o no? ¿Se da la nota, señor? Pues sí, le pedí perdón por el odio que me da tenía, lo que me hicieron dando. Y le dije... Más altito. Le dije que me perdonara por el tanto odio que le tenía a la gente que me hicieron daño en mi vida. Y, pues, el trauma que me dejó mi papá, y toda esa tristeza, pues, le dije al señor que me perdonara. Y cuando tuve a ella esos 30 minutos diciendo que me perdonara, me dice que, vaya, me dijo que fuera allá, que quería que yo lanzara en su presencia. No escuché claramente. No escuché claramente. Solo, solo duré como unos 30 minutos diciendo que me perdonara, de todo lo que me acordó. De la droga... De tantas cosas que yo empecé en el mundo... Y ahora me siento mejor Me siento mejor ahora mejor, ¿no? Tú viste que cuando entré a este cuarto Viste que era un cargo contra la gente Tenías que sentirte aquí Un peso Y un peso aquí Ahora siento que puedo respirar mejor No siento que tengo nada en mi espalda También ¿Tú viste cómo se fueron? Miren cómo se fueron ¿Viste o sentiste? Lo vi ¿Cómo viste? Ayer yo había visto tres luces Y las mismas luces las vio ahí Y esas mismas luces estaban como que jalándolos Sí ¿Alabas? Era como un hormiguero De puntitos violetas Y para mí eran ángeles Tres ángeles que estaban sacándolos Y sacándolos Ya por último en el último lo echaron Como que lo tiraron Y ahí fue cuando sentí que no tenía ya Estaba ya vacía Amén Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Aleluya Amén Amén Lío eh Gasol lío eh Sí Te voy a venir hermano aquí Estamos renovados por ahí